Y ha sido lo más gratificante ver los dos niños que han salido y que todos están bien. Por lo que me he podido enterar, no están graves, están estables dentro de los golpazos que tienen y la gravedad que pueda haber, pero vamos, que riesgo de vida, que pierdan la vida, pues creo que no habrá y Dios crea que no ocurra esto. Para mí, pues me gustaría verles en un futuro, hablar con ellos, le voy a preguntar a la niña qué tal, porque diría, uff, no me acuerdo de nada, ¿no? Pero bueno, ese es un lazo sentimental que, máximo, cuando trabajas con un pequeño, pues siempre es como más gratificante, ¿no? Esto no quiere decir que cuando ayudamos a los adultos no sea, pero la fibra sensible y tu corazoncito, pues, se hace más sensible todavía. Yo pienso que lo primero es la vida de la persona y luego pensar en lo demás. Pero no vas a decir, ¿y si me pasa a mí algo? No, eso es lo último. Primero salvas y luego ya dices, anda que si me hubiese pasado, pero no te va a pasar. O sea, hay un ángel protector y a mí me ayudó, igual que a ellos. Gracias.